¡Gracias por ver el video! Programar es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. ¡Mejor tomárselo con humor! Presentan Juan José Meroño y Alex Ballester. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 66 de Programar es una mierda. Hoy, como no teníamos bastante con el episodio 65 hablando de CSS, pues queríamos más, ¿vale? Queríamos darle más caña al mono. Y pues oye, que nos hemos traído a los mismos invitados del 65. Pero en directo. Pero en directo. ¿Y esto por qué no lo hemos hecho en el 65? ¿Porque tenía mala rima? No sé. No sé. Igual era como un test, ¿no? De decir, nos van a arruinar hablando de CSS y nos van a arruinar la carrera. Efectivamente. Y como nos lo arruinaron, pues... Venga, venga, vale, vale. Pues nada, aquí están Juan Carlos Ruiz y Edu Rey. Bienvenidos. Buenas. Muchas gracias. Buenas. Y podríamos hacer dos cosas. O sea, podríamos hacer dos cosas. Una, que sería que os presento yo. O la otra, es que yo creo que va a quedar mucho mejor que os presentéis vosotros. Empezamos a lo grande. Vale. Vale, pues puedo empezar yo. Vale, pues yo soy Juan Carlos Ruiz. Me conoceréis del episodio 65. Y bueno, pues soy frontend developer en Avevinta Spain. Para los que no conozcan, Avevinta es la empresa que está detrás de marketplace como Fotocasa, Habitacle, Infojobs, Coches y Mod.net y Mil Anuncios. Y yo en concreto trabajo en el equipo de Fotocasa. Y bueno, pues soy muy apasionado del CSS y las buenas prácticas, como podremos ver ahora más adelante. Y bueno, siempre me ha gustado mucho el diseño, tanto UX como UI. Y bueno, durante estos últimos meses pues he estado centrado en el desarrollo del sistema de diseño como desarrollador. Y he podido unir esos dos mundos, ¿no? Y disfrutando mucho con ello. Vale, pues yo soy Edu Rey. Llevo haciendo frontend, o bueno, lo que antes era más o menos frontend desde 1997. Prefiero ahora mismo no decir dónde trabajo para que no vengan a quemarme la casa. Y puedo decir que desde ayer soy oficialmente dibujante de cómics porque es la primera vez que me han publicado algo. Y bueno, así como aficiones, pues dibujar, leer cómics y bueno, fanático total del CSS. Me encanta el HTML y también me encanta Vue.js y React también, que luego me busco líos. En el que no me gusta demasiado. Bueno, pero si no saben ni dónde trabajen. Sí, pero bueno, por si acaso. Puedo chivarme, ¿eh? Hombre, hombre, ahora podrías trabajar en cualquier sitio, que si no trabajas en la Universidad de Murcia yo creo que no vas a tener problema. Verdad, si no trabajo en el aula virtual de la universidad no tengo que tener peligro. Tienes que pasarlo mal. Pues muy bien, ¿y qué has publicado, Edu? Pues nada, un cómic recopilatorio de varios que nos presentamos a un concurso que va a ir todo para una ONG. Y bueno, estoy esperando a que me confirmen exactamente el título, pero bueno, que por fin he publicado algo después de 40 años. Guay, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso me lo confirmaron ayer, o sea que puedo decirlo ya por primera vez. Pero bueno, no tiene mucho que ver con el episodio. Bueno, a ver, aquí los temas que hablamos a veces también se nos da un poco la pinza, pero bueno, ya está, ya está bien. Buena, buena noticia. Y eso, pues eso, que vamos a hablar del tema CSS, ¿no? Por si quedó, ¿no? Que como quedaron ganas, pues vamos a hablar más. Vamos a, ahora que os tengo aquí, pues estaría muy bien que lo que hablamos en el 65, pues también lo pudiésemos aquí un poco debatir, ¿no? Sobre todo el tema, algún tema que salió, que era lo de CSS y backends, ¿vale? El punto de vista que tiene la gente de backend sobre lo que es CSS. Tú dijiste, Edu, que no es un pinta y colorea. Sí, exacto. Que igual que para backend o para programar Javascript en Frontend, tienes que pensar cómo empezarlo, qué esquema tienes que seguir, si un tema de clases, si vas a hacer de una forma u otra. El CSS es lo mismo. Si quieres que funcione bien y que luego no vaya de aquella manera o que esté cogido por alfileres, que está cogido muchas veces los proyectos, tienes que plantearte de primeras cómo quieres montarlo todo. Si vas a hacerlo con una metodología u otra o si prefieres hacerlo, bueno, después o tal. Pero eso, que no es solamente el dejar bonito en la web, si tienes una estructura y es algo que luego se nota cuando el usuario navega y que al final es lo que entra por los ojos. También tienes que tener una forma de hacerlo. ¿Crees que, o creéis, vamos, una pregunta para los dos, que quizá el mundo del desarrollo deja un poco apartado todo lo que es el tema CSS? O sea, que igual piensa mucho en cómo va a hacer la arquitectura, cómo va a ser el backend, las APIs, que si testing, que si modelo, bueno, todo lo del front, ¿vale? Y el CSS es quizá lo último que les importa o lo que le dan menos importancia ahora mismo. Sí, puede ser que en ese aspecto se les reste un poco de importancia, pero obviamente la tiene. Al final, pues, CSS se sirve en el navegador y tiene un impacto bastante importante en la performance, ¿no? Está muy bien definida una arquitectura limpia dentro de tu backend o incluso un backend, pero en CSS también debes de hacerlo. El problema es que sí que es verdad que se les resta un poco de importancia porque, no a nivel general, pero sí que, pues eso, ¿no? Es un pinta y colorea y quizá, pues, es más trabajo del diseñador y al final, o sea, es muy importante. Y eso también es un poco debido, ¿no? A la especialización dentro también del frontend o el backend, que esos perfiles, pues, ya no tienen por qué tocar CSS o hay algunos que tampoco les interesa hacerlo. Al final es totalmente respetable. Esto huele un poco. Que se sepa un poco también que eso, que dependiendo de lo que elijas, para que eliges una propiedad u otra, puedes llegar a tener 60 frames por segundo en un móvil o que se te quede colgada la aplicación. Y eso solo en CSS, en bucles infinitos o en deadlocks ni nada. Exacto. Incluso si tienes una file bastante grande y realmente estás utilizando el 5%, puedes estar haciendo ahí una descargada de datos que no estás utilizando para nada, ¿no? Pero a mí esto me huele un poco como el, por hacer la analogía, como el marketing en el resto de empresas, ¿no? Que al final tú dices, no, el marketing es muy importante y tal. Y esto es como que no cuida el CSS, es como el que tiene una empresa estupenda que vende panecillos y luego lo que hace es hacer un anuncio cutre en radio, ¿no? Sí, sí. Panadería es mano. Podría ser. O tiene el logotipo en Comic Sans en la puerta, sí. Sí, sí. O tiene un Instagram con dos fotos. Sí. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Esto con yo amo el diseño con todos los colores de fotos. Pirata, por supuesto. O sea, si le pones cariño al marketing, ¿no? Pues, y está claro que el marketing, o en este caso el CSS no puede hacer la comparativa, es lo que, como decías, es lo que te da la imagen, ¿no? Claro, al final es lo primero que te entra por los ojos. Exacto. Puedes tener unos componentes muy bonitos, pero, o sea, detrás hay muchas líneas de código y ese código también tiene que estar al mismo nivel que si desarrollas lo que habéis comentado, ¿no? Una API o el front-end con JavaScript. O sea, no es darle menor importancia ni más, sino la misma. Sí, exactamente. Darle la que tiene. Claro. Igual que el diseño no tiene por qué hacerlo el mismo que hace el CSS, ni por qué, vamos. Pero sí saber lo que luego implica. Exacto. Ahí el perfil de unicornio, ¿no? De que todos hacen de todo. Eso de que los diseñadores, ¿no? A ver, o sea, o al menos es lo que antes se solía hacer, ¿no? Que había la parte de diseño que no tocaba, no maquetaba, ¿no? Se solía muchas veces contratar a alguien que te hacía un fiche, un Photoshop, una cosa de así, ¿no? Todo esto sigue así o ya se ha visto que es inviable. Pues hasta donde yo he visto se sigue haciendo el diseño. Hace una parte, a veces lo hace mejor, a veces lo hace peor. Por suerte casi siempre se hace. Y luego es un perfil específico que tiene que ML y CSS. Para que luego viene el programador Javascript o si se va a hacer en un monolito o lo que sea, los templates, al final tenga que hacer una distinta. Pero yo sigo viendo que son diseñadores que son solo diseñadores. También depende de la empresa. Y eso es bueno o es malo, a vuestro entender. O sea, es bueno porque la especialización, como hemos comentado, ¿no? Que dentro del frontend, pues, ha crecido tanto durante estos años que al final ese rol de Javascript Developer existe y está centrado en toda esa parte, ¿no? Y a nivel de HTML y CSS, pues, sí que lo que comentaba Edu, que existe ese rol de maquetador. Al final yo considero que es un frontend de conocer esa pirámide, ¿no? Esa pirámide de HTML y CSS y Javascript. Pero creo que la especialización es buena. Aunque debes de pilotar esos tres lenguajes. Tienes que especializarte, que solo una especialidad es buena, pero también tener las nociones de las otras dos patas del banco. O sea, si tienes que hacer componentes y lo haces todo con disk porque no utilizas ninguna de las otras etiquetas HTML o no sabes nada sobre CSS y cosas que se podrían hacer con una línea de CSS, te empeñas en programas en Javascript o lo mismo, si no sabes el suficiente CSS y te empeñas en que lo haga el otro rol cuando lo deberías estar haciendo tú. Pero eso, que por lo menos tengas un mínimo de conocimiento de las tres patas. ¿Y por qué se podría atribuir que pase a veces esta situación, que tenemos roles muy especializados que desconocen las otras? Parece raro, ¿no? Cuando entras en un mundo de tecnología que al menos no sepas las tres, ¿no? O sea, que te metes mucho en una y la otra, ¿no? ¿A qué lo achacaríais? Bueno, que al final lenguajes como HTML y CSS que siempre han estado más ligados al diseño, ¿no? O sea, hay muchos diseñadores o diseñadoras que lo han estado haciendo también han maquetado esa parte. Y luego pues estaba ese perfil, ¿no? De Javascript Developer que actualmente existe. Antes pues sí que incluso podía hacerlo un backend e integrar esas maquetas, ¿no? Si tenías un monolito. Pero creo que es eso, es que durante todo este tiempo pues ha estado esa parte mucho más cerca del diseño que de la programación, ¿no? O sea, esa parte de la lógica. Sí, exacto. Bueno, así pues yo ya no soy ningún crío y empecé hace ya bastante tiempo. O sea, cuando comencé, o sea, ni siquiera se llamaba Frontend. Entonces tú tenías ahí sus tres lenguajes, sabías también PHP, o sea, te lo picabas todo y, o sea, no diferenciabas entre hacer una maqueta o hacer la interactividad con Javascript o picarte ese backend y hacer las consultas a base de datos, ¿no? Al final un poco eso, que incluso siendo backend es extraño, ¿no? Porque también tienes que tener conocimientos de bases de datos y hacer una buena consulta pensando en la performance y quizá también es aplicable, ¿no? Al caso de CEL. Claro, claro. Sería similar, ¿sí? O si tienes que utilizar una base de datos en memoria o no, si tienes que utilizar mencache o cualquier otra cosa. Sería lo mismo. Seas el especialista en base de datos o no, el DBA, pero que por lo menos tengas la noción de lo que estás haciendo. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos visto un poco, ¿no? O sea, hemos visto cosas, hemos aclarado cosas que dibujamos un poco en el episodio anterior, ¿no? Quizás nos ha quedado más claro. Pero hoy el tema principal sería descubrir metodologías que están alrededor de lo que es CSS, ¿vale? Cosas que, si os soy sincero, pues yo desconocía totalmente. O sea, no sabía que había este mundo, que aquí os habíais montado este festival, ¿vale? Dilo, dilo, dilo. Chiringuit. Mientras nosotros estábamos distraídos allí. Mientras nosotros estábamos distraídos montando el chiringuito ese de los contenedores. Exacto. O sea, que nos hemos despistado un ratillo y mira. En la que hemos olvidado delante del usuario. Claro, te dicen metodologías CSS. Dicen, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Si se lo han pasado, ¿cuánto? Dos años. Pues sí, pues nombrasteis cosas como ITCSS, ¿no? Sería porque está, o sea, en España lo hacemos, ¿no? De traducir solo una parte del nombre. Sí, exacto. O sea, tal cual. MySQL. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. ¿No? Se traduce el My, pero el otro no lo pronuncien, ¿no? No sé. A mí me sigue haciendo rarísimo decir HTML y CSS. O sea, o JavaScript. Para mí, JavaScript, CSS y HTML. Sí, yo creo que es un problema que ocurre aquí en España. Y es como nombrar a los lenguajes o a los acrónimos. Sí, pero luego tienes que hablar con alguien de fuera y te hace el cerebro mixto. Sí, sí. Pero si empiezas a decirlo en inglés, se acaba, ¿no? O sea, eso de decir la mitad de un nombre, ¿no? Como MySQL, ¿no? Pues si tú dices MiSQL o MySQL, ¿no? Pero MySQL, que vosotros lo decís así, que estoy segurísimo. MySQL. Yo digo MySQL, igual que digo María de B. Sí, pero es porque son el acrónimo. O sea, cuando son así acrónimos, me sale letra por letra, tal cual. Bueno, pues aquí nombraste estos. BIM y ITCSS. Me voy a poner al BIM y al ITCSS. Y ya lo hacemos perfecto. Se nos va a entender. A ITCSS le acabas de dar la vuelta. Claro. Bueno, explicadnos un poco estas metodologías que habéis inventado. Las metodologías tienen bastante tiempo, no han salido dos años hacia atrás, sino que están pensadas en CSS ya desde hace bastante tiempo. Entonces, bueno, con BIM es una metodología para realizar una convención de nombre. Y al final el problema que solemos tener a la hora de escribir CSS es que cada desarrollador se puede inventar sus nombres de clases. Lo puede poner en Pascal Case, Camel Case, en español, en inglés, en la mezcla, como podemos nombrar. Entonces, hay un problema que a la hora de desarrollar conjuntamente necesitamos tener una convención, ¿no? Y eso con este tipo de metodologías se consigue. Que es que al final, que el equipo de desarrollo, pues todos hablemos el mismo lenguaje. Y con BIM lo que hacemos es definir tres tipos de clases. La primera sería bloque, un elemento y su modificador, ¿vale? Que si tenemos, por ejemplo, un componente box, una cajita, pues el componente en sí, el primer elemento sería el bloque que contendía todo. Luego, a su vez, los hijos de ese elemento serían elementos. Y luego, si ese componente tiene que subir una variación de aspecto, lo podemos hacer con un modificador, ¿vale? Entonces, se utiliza nombre de la clase, el elemento sería bloque, barra baja, barra baja elemento, y el modificador con dos guiones. Entonces, si queréis, podemos dejar cuando publiquemos el podcast unos links para verlo mejor, porque aquí he hablado, es como, vale... Sí, es un poco raro. No suena como a chino, pero sí. Pues eso, básicamente, pues existen muchísimas metodologías a nivel de nomenclatura de nombre. Y la consecuencia es tener todos o hablar todos el mismo lenguaje y que el equipo de desarrollo, pues, se una y tengáis esa convención. Igual que sería en backend con cualquier otro lenguaje. Exacto. Vale. Es que ahora me estoy viendo una página, ¿no? Que es getbeam.com, ¿no? Y estoy viendo lo que estás explicando. Y yo creo que yo he usado estas convenciones en varios sitios, pero sin saber que tenía un nombre esto, ¿sabes? Sí, suele pasar a la neta. Es la grandeza. Al final piensas en dice, ¿pero cómo lo voy a ordenar? Pues lo ordeno por componentes, dentro del componente voy creando las partes, y luego, ah, pues si este necesito que sea el activo, en un botón. Activo, over, tal cual, pues tres modificadores. Exacto. No me digas que le llaman a las clases clase 1, clase 2, clase 3. Sí, usan esa convención. Joder, que guay. Que, Ale, tú no estarás usando otros nombres. No, que va. Subclase. Vale. La cuestión, pues, es esa que da igual qué metodología de uses, pero usa alguna, porque a medio, largo plazo, incluso corto, pues va a ser un caos volver a tener que tocar esas clases, desarrollar nuevas, y al final se convierte todo en un fray este. Y cuando acotas todo a componentes, y luego tienes que cambiar un componente por lo que sea, solo uno, llegas, cambias uno, para adelante. Y como tienes los nombres acotados, no tienes efectos secundarios, que es lo que también suele pasar mucho con CSS. Tocas una cosa y había una clase que resulta que le daba también de esto, tal cual, entonces, pues sí. Vale. ¿Y esto está ampliamente reconocido por grupo de maquetadores? O sea, ¿es algo que se ha acogido o hay gente que hace esta? Es algo que te piden específicamente. Si no una metodología, otra. Pero sí te piden específicamente que utilices alguna. Cuando estaba, bueno, ya no lo estoy, pero cuando estaba como autónomo, los requisitos de los proyectos algunas veces eran esos. Queremos utilizar metodología esta porque luego, cuando tú termines, vendrá nuestro equipo y quiere enterarse de algo. La metodología de Ben quizás es la más extendida. ¿Habría otra similar que podríais decir? Sí, nosotros en ADVienta utilizamos Suite, que es muy similar a Ben. Vale. Esa no la conocía. Es prácticamente igual, cambiando, es con camel case y los elementos, en vez de ser barras bajas, es un guión. Pero vamos, que al final es prácticamente similar. Vale, vale. Pensaba que ibas a decir, en vez de llamar clase 1, clase 2, es clase A, clase D y clase A. No, clase 0-1 con el 0. 0-1. Pues, tío, me gusta más esa metodología porque siempre llega un momento que cuando llegas al 9, fastidia un mogollón cuando tienes que hacer la vida. El límite en esa metodología es el 9. O sea, efectivamente, efectivamente. Nunca necesitas más de 9 clases en ir por un proyecto, ¿eso es así? Yo me lo imagino eso, una metodología que se promocione así. ¿Alguna vez has llegado a necesitar más de 10 clases y te ha dado mucha rabia por usar metodología? Muy bien. Y después hablabas este de ITCSS, ¿vale? Pero que esto no viera a ser lo mismo. Esto ya es otra paranoia, diferente. Exacto. O sea, al igual que teníamos metodologías a nivel de nomenclatura, pues, obviamente, también necesitamos tenerla a nivel de arquitectura. Y aquí, pues, entraría ITCSS. Al final, pues, nos va a servir a hacer una buena práctica a la hora de desarrollar CSS. Nos va a facilitar, pues, el desarrollo, nos va a dar un mantenimiento fácil, una escalabilidad, pues, a medio y largo plazo. Y eso, pues, que ITCSS, pues, no es un framework. Bueno, es tenerlo claro que es una metodología a nivel de arquitectura, pues, para crear nuestro propio framework CSS, ¿no? Y mantenerlo en el tiempo. Sí. Y, bueno, pues, está formado por siete capas en las que podemos tener una capa de settings, otra de tools, otra de elementos genéricos y los elementos propios. Sí, luego está. Entonces, como ITCSS significa triángulo invertido, lo que hacemos es, en la parte superior, vamos a incluir los elementos que más alcance van a tener o más impacto en nuestra arquitectura. Y a los lados hacia abajo, pues, el nivel especificidad, de menor a mayor. Entonces, en esa capa de settings, pues, definimos variables que utilizaríamos con preprocesadores o no, aunque, bueno, generalmente, pues, este tipo de arquitectura se suele hacer con preprocesadores. En la capa de tools, pues, incluiríamos mixing y funciones que utilizaríamos en nuestros componentes o en las capas inferiores. En la capa de generic, pues, tendríamos nuestro reset de CSS, incluyendo, pues, el normalize o algún reseteo que queramos hacer a nivel de nuestra aplicación. Y elementos, pues, sería cualquier etiqueta, tipo H1, párrafos, cualquiera, sin incluir una clase, darle estilos. Aunque esto también se puede hacer en la capa de genérica con normalize. Si queremos hacer algo más específico, lo podemos hacer. Y luego, pues, tendríamos aquí ya la magra, ¿no? Que tendríamos la capa de objetos y componentes. En la capa de objetos se suelen incluir, pues, elementos relacionados con el layout. Así tenemos nuestra propia retícula, pues, la incluiríamos aquí. Y la capa de componentes que va a ser, pues, la capa donde mayor CSS tengamos porque va a incorporar todos los componentes de nuestra aplicación. Y por último, tenemos la capa de utilidad, de utilities, que es una capa que no se debería usar mucho porque es la que más especificidad genera. Y es que esta la podemos utilizar, pues, para hacer pequeñas modificaciones a los componentes que tengamos. Y, por ejemplo, si tenemos un componente, un botón, y en toda nuestra aplicación es azul y en un momento dado lo queremos poner rojo, no sé por qué, pues, podríamos tener ahí una utilidad que sea background red, incluirla ahí. Vamos, la capa, la alfombra, donde dispones la mierda. Sí, es la caja negra, exacto. Sí, por no poner important, pues, acabas poniendo cosas. Y lo curioso es que, bueno, el creador de la metodología es Harry Roberts y es que realmente la propiedad de important existe en CSS y, o sea, se puede utilizar sin problema. El problema es que la mayoría de veces se usa sin sentido y mal. En esta capa de utilities, al tener este tipo de arquitectura tan enfocada en la especificidad, sí que podemos incluir important aquí porque no van a afectar, porque lo que queremos hacer es sobreescribir esos textos. Entonces, ¿a qué puedes hacer? De todos modos, el caso que he comentado, pues, quizás también es una mala práctica, ¿no? Porque si tú realmente quieres hacer una variante de tu componente, hazlo tu componente. Aunque si quieres hacer una prueba, pues, hazlo en utilities, más adelante, pues, esa deuda técnica que todos quitamos nada más ponerlo todo en producción, ¿no? Lo quitamos en los dos días, pues, lo incluyes y lo añades en tu capa de componente. Vamos, o sea, que habéis llegado a todos los dos, la gente que desarrolla CSS, ¿no? Así, a nivel profesional, en que si tenéis algo que lo hagáis mal, lo ponéis ahí y os perdonáis los unos a los otros. Quiere hacer algo así, ¿no? Y entonces tienes esa capa... Pasan la purrilla y dices, bueno, pero, o sea, pero, pero, ¿esto qué es? Bueno, pero es que está en la capa de utilities, ¿sabes? Ah, bueno, no importa. Ah, claro, claro, vale, vale, vale. Esa pasión por encima y nunca más se hará, ¿no? Muy bien, muy bien, pues, interesante, no lo conocía. Bueno, de CSS es que yo aprendo cosas y las olvido a los cinco minutos, o sea, con lo cual, que no lo conozca no es, no es, no es extraño. Vale, entonces también me habéis hablado de lo que es CSS funcional. Sí, correcto. Cuando lo sepa, te lo diré. ¿Qué es CSS funcional? Hombre, para un murciano CSS funcional es uno que funciona. CSS funcional. Funcional es con CSS. Si guardas y se pone de color que quieres, CSS funcional, está clarísimo. Mira, mira que venimos de tres talleres de escala, de programación funcional, y el cerebro lo tengo ya enfocado. Cuando oigo funcional me meto allí en la funcional. Ahora mismo a Alex le dices funcional y te dice, ¡flasma! Reduce. Reduce. Pero, ¿qué viene a ser esto funcional en CSS? Bueno, bueno, al final, yo estoy hablando mucho, ¿eh? Edu, si quieres comentar algo. Yo no te preocupes. Bueno, bueno, al final, por el concepto de CSS funcional es que tengas tus clases, ¿no? Tus estilos, pues, de forma pura, ¿no? Sin efectos secundarios, que sean inmutables. Porque al final, con este tipo de propuesta, pues, nuestras clases solo van a albergar una propiedad. Entonces, de esta forma, pues, también no tenemos que luchar con esa especificidad, ¿no? Entre con esa lucha. Y, bueno, pues, perdona, Edu. Sí, sí, que esta a mí me, no sé, me cuesta muchísimo. Esta es la del framework ese. Bueno, sí, en Tailwind ya he llevado a la máxima potencia. Pero, no sé, lo veo como un problema para mantenibilidad del código. No sé. Cuando quieres cambiar una cosa en un componente, lo tienes acotado. Pero, si lo haces con CSS funcional y cada clase es una única propiedad, sí que está acotado en la clase. Pero tienes que ir cambiando todos los templates. Para que yo me aclare, ¿vale? Cuando estáis diciendo que tiene una sola propiedad, es que solo tenga una función. Así, ¿no? Si yo le digo, rojo, ¿no? Sería una función. Botón sería otra función. ¿Sería algo así? Sí, alinearse. O tanto tamaño de, bueno, tanto tamaño de alto no, pero centrado, si es flex, pues muchas veces se pone class, flex, cosas así. Y no sé, no sé. Eso me cuesta un poco. No montarías tus componentes pues aplicando todas esas clases. Y el botón pues lo compone con un padding X y de 10 con el color negro y de fondo color azul, pues tendrías que inyectar todas esas clases. Pues el background azul, el color black, el padding. Entonces, al final, un botón que es un CSS semántico tradicional, ¿no? Visual, pues lo tendrías solo en una clase. De esta forma, pues tendrías todas esas clases por propiedad que querrías incluir. O sea, esto en parte es bueno, no a la hora de desarrollarlo en HTML. Y es porque cuando escribimos CSS, pues duplicamos un mogollón de reglas. Sí, correcto, eso sí. Entonces, esto sí que intenta resolver ese problema porque prácticamente con flex cualquier elemento, la mayoría de ellos, tiene esa propiedad. Y en nuestra roja de estilo, pues si buscamos todas esas propiedades o la duplicidad, pues tendríamos un mogollón. Esto, pues al final, pues hace un poco, ¿no? Que incremente el peso, ¿no? De nuestros ficheros y eso que tengamos que reescribir un montón de veces esas propiedades. Pero sí, o sea, tiene sus cosas malas, como lo que ha comentado Edu, que al final, pues incluso para la hora de modificar esos estilos, como no tienes que hacerlo en CSS, sino que tienes que ir en HTML, pues es un verdadero cap. Si tienes el color del botón negro y quieres cambiarlo en azul, pues búscate todas las referencias en el HTML y cambia. Eso es lo que me cuesta muchísimo. Claro. De ahí, la frontera está cerca, o sea, de llegar a ese punto y volverte otra vez al style, ¿no? Del componente. A mí con Tailwind me pasa eso, que estoy a un paso de volver a utilizar la etiqueta font. O la etiqueta center. Que he echado broncas a gente por utilizarme la etiqueta center en un HTML. Qué maravilla. Yo voy a estar, yo voy a callar. Pero yo qué sé, es que al final es eso, o sea, me echa un poco, me echa un poco para atrás eso. Hombre, lo que tiene que molar es usar la etiqueta center, pero ponerle con CSS a line led. Eso tiene que ser crema. Eso soy yo. Es muy claro que soy un malote, soy un malote. El código se tire por la ventana. Al final pues tiene sus cosas buenas y obviamente pues sus puntos no tan buenos y son esos. Pero bueno, también en un paradigma enfocado a componente pues es más fácil hacer esas modificaciones, ¿no? Aún así pues es bastante feo. ¿Hay más metodologías que se basen así en componentes pero sin ser tan extremas como esta? A ver, realmente si ahora necesitas desarrollar en framework de JavaScript, pues sí que podrías utilizar ITSS, por ejemplo, pero quizás no tendría tanto sentido, ¿no? Porque el scope del componente es mucho más local y esos estilos lo cargas en el componente. Aún así, obviamente, siempre vamos a tener que tener nuestras variables para que sean consumidas por el resto de nuestros componentes, nuestro CSS general, pues aprendemos que incluir normalize, y nuestro CSS a nivel de elementos. Que digamos que sean todos nuestros resets y la configuración de nuestros estilos a nivel de arquitecto. Entonces quizás pues con ITSS, pues esa capa de objetos, ¿no? Que sería la definición del layout, pasaría a convertirse a componente porque lo utilizaríamos como un componente más. Y la capa de componentes pues estaría dentro de los estilos de esos componentes. Y ya pues la forma de trabajar, si utilizas preprocesadores como SAS o por CSS o incluso si utilizas, pues no sé, CSS en JS o cualquier librería, pues tendrías ese scope a nivel de componente. Sí, ya lo tienes todo limitado en el propio componente. Exacto. ¿Qué preprocesadores hay ahora que lo peten en el mundo de CSS? Pues ahora mismo serían SAS y POST CSS, los que veo que se están utilizando más. Les, ese que nos recomendaste tú, Edu. ¿Cuándo el 2013 murió? Era famoso y se usaba. Pero ese murió. Sí. Yo le tenía cariño ya. Mi primer preprocesador fue Les. Incluso Bootstrap, este framework tan maravilloso, nació con Les. Después migró a SAS. Yo nunca le tuve mucha confianza a Les cuando vi que Edu a los seis meses estaba escribiendo que SAS. Sí. A mí en Les este no... Nos había dejado un pantano, claro, que solo lo entendía él. Pero ves ahí, dices, vas a migrar a SAS. Sí, los cojones vas a migrar a SAS si no sabes lo que ha hecho en Les. Y al final teníamos ficheros que poníamos .les, bueno, pero nosotros teníamos ficheros y un .les, pero que escribíamos CSS, tal cual. Claro, es que al final que tú utilices un preprocesador no significa que no debas de saber CSS. Claro, claro, claro. Es como si programas en Java, pero en código máquina. A mí, por ejemplo, por CSS sí que me mola, aunque es más un post-procesador, ¿no? Sí. Porque te permite escribir en CSS Vanilla, ¿no? Bueno, lo que mola de por CSS es su plugin, por CSS Preset M, que te permite utilizar las features actuales de implementación de CSS y los navegadores, ¿no? O que tú defines que no tiene esa implementación, pues te lo transforma. Digamos que sería el babel de CSS. Y veo que aquí en los temas también me sacáis el tema de CSS en JavaScript. Yo creo que lo habéis apuntado porque ahí tenéis algo que decir. Tenéis ahí una espinita clavada o algo, me parece. ¿Qué pasa con CSS en JavaScript? ¿Odio o bueno? Bien. Extrañamente para ser yo, ni lo uno ni lo otro. O sea, lo veo muy útil para según qué escenarios y no necesario para otros escenarios. O sea, no sé. Ni una llave inglesa que te sirve para todo, ni, oh, Dios mío, no lo usen nunca. O sea, no sé. Yo lo veo bastante útil y, bueno, lo he utilizado un par de veces para intentar hacer algún videojuego en JavaScript. Para eso no era obvio. O sea, si no metía el CSS según las propiedades del videojuego en ese momento es que no tenía sentido. Tenía que definir 250 clases para cada uno de los estados que tuviera, por ejemplo, un personaje o lo que fuera. Cuando eso con CSS en JS es mucho más rápido. CSS en JS. Yo estaba muy guay. Exacto. O pues CSS y mi JPS. Yo también. Exacto. Es afectado en la comunidad. Sí, yo estoy, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Qué flojos. Qué flojos me venís. No puede ser. Aunque sí que es verdad que dentro de la comunidad desarrolladores de CSS o de Frontend, sí que hay como una rivalidad, ¿no? Entre usar CSS en JS o JS en CSS, o sea, es como, pero bueno, o sea, que al final depende qué proyecto, pues sí que puedes aplicarlo o no. O sea, lo bueno de CSS en JS, que no es lo mismo que estilos en línea, porque cuando empezaron a salir todos los temas muy modernos, pues claro, el CSS era style y metías ahí el objeto con tu pedades y fuego y ya está. O sea, no tenían ni siquiera clases y era una forma muy utilizada y muy extensa, extendida para escribir CSS. Demasiado. Y la forma de comprobar si tu CSS en JS está bien es pasárselo a un JS en CSS y ver que te da lo mismo. Quiero decir, porque esto ya... Bueno, lo bueno de CSS en JS es que pues tiene librerías como Emotion, Afrodite, tienes un montón. Y sí que es verdad que actualmente te permiten escribir CSS, ¿no? Entre comillas, porque al final todo se parsea como un objeto, pero gracias a... Yo es que siempre lo ponía entre comillas. Antes, las primeras versiones era un objeto que... O sea, escribías el objeto de JavaScript, el case, y eso se parseaba y se inyectaba en los componentes. Ahora sí que es verdad que gracias al template literal puedes escribir de una forma más parecida a CSS. Y al menos te da esa sensación de que lo que estás haciendo, pese a que sea JavaScript, sea CSS. ¿Y eso en frameworks reactivos? ¿También es quizá más acusado o no? Sí, el CSS, React, vamos, todo... La mayoría de los que conozco que lo utilizan 100% son fans tremendos de React. Así están muy unidos. Me has pillado. Estamos buscando ya aquí... Bueno, a ver, que yo ya he dicho que el único que no me gusta es Angular. A mí React me parece perfecto y Bue también. O sea, no tengo ningún problema. Bueno, hemos hablado antes de empezar... Edu, de no buscarse enemigos, ¿eh? Ojo, que igual vas por la senda... Puedes nombrar todos los frameworks JavaScript que existan y decir que te molen y bueno, pues daría para otro podcast. Pero bueno, así no te... Podríamos decir que no te darías enemigos. Todos son buenos menos Angular. Eso no, eso es feo. Podríamos ir a nosotros simplemente recitando nombres de framework JavaScript. O sea, es que sin decir nada más sobre ello, solo recitando. Sería una tontería, pero se podría. Hay demasiados. O sea, eso es así. Probablemente desde que estamos hablando aquí en el podcast hayan salido cuatro nuevos. Pero yo veo que aquí ya también me estáis haciendo lo mismo en CSS. Pero ninguno tan malo como Angular, ¿no? Me resulta muy incómodo, no como malo. O sea, ni siquiera sé si va rápido, ¿no? Es que cada vez que he intentado programar en Angular me ha resultado muy incómodo. No sé. No es para mí. No sé. Muy incómodo. No lo sé, no sé. Yo he intentado en el uno y en el siguiente. No sé si era el 2. No, es que claro, es el 2, 2. Pero los otros también van cambiando, ¿no? Tiene sus cosillas, no sé. Sí, sí. Pues no sé. ¿Qué más cosas? ¿Qué más sorpresas tiene este mundo de CSS que aún no sepamos? Uf, pues que no sepamos no lo sé. Yo reconozco que llevo un poco perdido un par de años que he estado con otras cosillas. Y tengo que ponerme al día. Entonces, por eso también ando más callado. No, pero a ver. Pero a ver, ¿no? Que hemos visto más conceptos de los que puedo asumir, por ejemplo. Ya os lo digo. Hemos dado un buen repaso de cosas. Pues si queréis, lo matamos aquí y nos vamos a la sección de recomendaciones. Vale. Perfecto. Las recomendaciones de programar es una mierda. Recuerda que puedes hacernos llegar tus recomendaciones, vídeos, proyectos, herramientas, eventos o cualquier cosa que creas que merezca que le demos un vistazo. Bueno, pues en esta sección, ¿qué hacemos? Pues bueno, cuando vienen invitados, pues nos cuentan alguna cosa que les ha gustado. Puede ser relacionado con el mundo del IT o no, si es que lo que les ha gustado era una cosa totalmente diferente, ¿no? Pero series, workshops, libros, frameworks, vídeos en YouTube, de lo que sea. No sé, lo que queráis. Pues no sé, ¿empiezas tú, Juan Carlos? Venga, pues empiezo yo. Bueno, o sea, durante estos meses de cuarentena, ¿no? Pensaba dedicarme a jugar un poquito y conocer algún videojuego. No lo he hecho, así que me he tirado estos dos meses, pues, programando. ¡Qué giro! ¿Qué ha jugado ahí? Déjate llevar a hacer lo contrario. Sí, o sea, giro dramático. Y bueno, la verdad es que ahora he empezado a desconectar un poco y he comenzado hace unos días una serie HBO que se llama Debs, que está muy relacionada con el mundo de IT, sobre la computación cuántica. Llevo cuatro capítulos y me está flipando muchísimo, así que terminaré de verla, pero creo que ya es recomendable por la gente que me la ha comentado y, o sea, buena serie para ver. Ah, muy bien. Me la apunto, me la apunto. De HBO. Ahora me pasará el porcentaje, ¿no? Product placement. Sí. Hombre, cuando se oye en P.U.M. esto, les dan picos a la gente. O sea, igual, si recomiendas un libro, Amazon, pues, explica las ventas. Esta, la verdad es que me he vuelto a releer un poco por encima los libros de You Know JavaScript, de Kai Simpson. Me parecen flipantes. Yo, si no me equivoco, estaba empezando a rehacer, creo que he empezado con los dos primeros. Y, bueno, son una serie de libros muy cortitos, un poco más gordos. Y, realmente, a mí me cambiaron un poco la percepción de entender JavaScript, porque, o sea, Kyle Simpson es muy máquina y sus libros están realmente bien. Así que, 100% recomendables. Y, como última recomendación, aprender CSS. Es maravilloso. Eso es sincera y... O sea, CSS es maravilloso. Yo lo disfruto mucho, ¿eh? Quizá disfruto más con CSS que con JavaScript. ¿Te falta aprender? Sí, yo también disfruto más... Echáisse hijos de... Ni siquiera tenéis que dejar los colores bonitos. Dejar algo quieto. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Edu, tienes algo? Sí. Pues, aprovechando que hace dos días, que hoy es 8 de junio, hace dos días, se cumplieron el 76 aniversario del desembarco de Normandía. Me puse a releerme un cómic que me encantó en su momento y que quiero recomendar, que son Los surcos del azar, de Paco Roca, que trata sobre la división 9 Leclerc, que estaba llena de españoles que se tuvieron que ir durante la guerra civil y que fue la primera de los batallones que entró a liberar París de los nazis. Entonces, pues, el cómic es muy bueno. Acaban de sacar una edición especial... Bueno, acaban. Hace unos meses del 75 aniversario de la liberación de París. Y os lo recomiendo entero. O sea, es buenísimo. Vale. Doy por... No sé, no había preparado otra cosilla, pero nada más. Perfecto. A ver, que Juanjo, yo... Bueno, me sorprendería mucho... Yo no tengo nada, pero me sorprendería mucho que Juanjo tuviese algo hoy cuando ni le he avisado. Pues te vas a joder porque voy a recomendar una película. Madre mía. Te vas a joder que voy a recomendar una película, mira tú por donde. Bueno, muy bien. Voy a recomendar una película, además de HBO también, que se llama Bad Education. Bad Education. Sí. Es que, a ver, ¿no? La película no tiene una trama o se ha hecho real en high school de Estados Unidos. O sea, a principios del siglo. El siglo del siglo XXI. Es que parece que cuando dices a un carca como yo, cuando dices a un principio del siglo en 1900. Había pensado de lo mismo, ¿eh? Claro, 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 porque eres de mi quinta, cabrón. Pero no, es a principios del XXI. Y, en fin, está la película mola porque la verdad que el protagonista de Hugh Jackman te hace un papelón. Me la apunto. Vale. No saca las garras, ¿no? Pues muy bien. Pues nada, hasta aquí las recomendaciones. Y, en todo caso, si queréis, vamos al rincón del oyente. Y ahora, el rincón del oyente. Antes de nada, pues deciros que hay en YouTube colgado los tres vídeos de los talleres que hemos hecho de Scala, que lo he comentado antes, que los hizo Dani Sancas, ¿vale? Y estuvieron súper bien, ¿vale? Y ahí están. Para si los queréis revisitar, les damos de nuevo las gracias a Dani porque fue un espectacular, los talleres. Y después también tenemos un nuevo artículo colgado en el blog de la comunidad de P.U. ¿Vale? Y, por lo que sé, se va a colgar esta semana cada día un artículo. ¿Vale? Y va de Vue y cositas así. Y, dicho esto, vamos al desastre de comentarios. ¿Vale? Empezamos. Desastre porque los leo yo. Bueno, vamos a iVoox y tenemos el comentario de JSLacro o JSLacro, que queráis. Y pone, interesante, que hablen de la discusión sobre frameworks. Soy backend, pero con un gusto para el front. Me gustaría escuchar de los que trastean a diario con CSS en qué punto están los preprocesadores de toda la historia y prácticas de los frameworks de CSS. Saludos. Eso, comentario del episodio donde se alistéis vosotros dos, de frameworks CSS. Y un poco, bueno, lo de preprocesadores también, ¿no? Se ha hablado. Exacto, creo que lo hemos comentado antes, pero bueno, o sea, la inclusión de los preprocesadores pues viene un poco por las carencias que tiene el propio lenguaje, ¿no? O sea, que hace unos años pues no teníamos variables de forma nativa, actualmente sí. Con preprocesadores pues podemos crear mixing y funciones y poder reutilizar mogollón ese código, ¿no? En el rastro de componente. Pero a medida que esas funcionalidades vayamos teniéndolas en nativo y una de las cosas que me parece muy interesante es el poder hacer nesting, que actualmente lo podemos hacer con CSS y cuando esté soportada 100% pues dejamos de transpilar. Así que ahí entra un poco ese punto, ¿no? De los preprocesadores. Carencias del lenguaje que no tenemos de forma nativa. Muy bien. Pues bueno, vamos al siguiente. Andrés Faes, sobre vuestro episodio también del pasado, que nos dice ¿Qué mundo ese del CSS? Un dolor de cabeza. Yo creo que esa rima no iba a búsqueda, pero bueno. Te recuerdo que aún tenemos que ponerle título al episodio. No me ha gustado. ¿Qué mundo es el del CSS? Bueno, yo si queréis ese se puede quedar como título. Pues nos dice ¿Qué mundo es el del CSS? Un dolor de cabeza. Sobre Goulang, ¿qué opinión tienen? Y pone admiración, importa. Tenías que verle el primero. Que es importante. Sí. Ahora ya es igual si no leo más comentarios, ¿no? El que va a poner la serie. Goulang, ¿alguien en la sala Goulang? Pues yo acabo de utilizarlo para parte de un proyecto. O sea, no sé. A mí me ha resultado bastante, bastante rápido comparado con los otros. Angular. Sí, Angular. Joder, noto un poco de resquemor. Bueno, vale. Broma, broma. Así que dices que bien. Sí, no, como va compilado, lo estuve probando y haciendo algún test de carga y tal y muy, muy rápido. Y además, como cualquier warning te da como una mala compilación, no puedes tener malas prácticas. O sea, en cuanto haces una, no compila. Dices, bueno, lo arreglo más tarde. No, 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 no puedes. Directamente. O entregas bien o no entregas. Exactamente. O ni arranca. Vale, vale. Pues tenemos también a Alejandro Serrano del episodio Blockchain Online, ¿vale? Que nos dice que es súper interesante. Repetid para otro episodio profundizando más en herramientas, metodologías, trabajo y código. Saludos. Bueno, eso te lo dejo a ti, Juanjo. Aquí tenemos dos comentarios, pero que no tienen nombre, sobre el episodio de para ingeniero colegiado, el que tengo aquí colgado. Ojo, cuidado. Ese título queda ahí en los anales de la historia. Luego se va buscando amigos. Y nos pone interesante, pero son muchos los temas mezclados. El asunto es para diagnosticar una enfermedad, hace falta ser médico y para decirle que el tejado no se va a caer encima arquitecto. Yo creo que no hay ningún informático en solitario haciendo sistemas críticos. Pero si así fuera, necesitaría un tercero de confianza que validara sus conocimientos. Como la mayoría de proyectos críticos son grandes, la responsabilidad cae sobre la empresa y no sobre el individuo. Así que le queda poco espacio al colegio, pero debe luchar por los intereses del gremio, como pueda. También me parece buen punto ver la programación como algo transversal, como las matemáticas, y que sea necesario en más profesiones. En este caso dejaríamos la ingeniería informática para los poquitos que diseñan sistemas operativos o cosas así. Pero claro, hay un abismo de esa situación a la actual. Y el siguiente, ya lo pongo ya seguidas porque podría ser que fuese de la misma persona. La cuestión es que hay que poner la línea. ¿Por qué no puedo aprender medicina en mis ratos libres y tratar pacientes? ¿Dónde está la diferencia? ¿En que los pacientes mueren? O sea, vale, si haces un sistema de una gente nuclear, probablemente también muera gente, pero es la excepción, no la regla. Sí, no sé. A veces ya no sé si las comparaciones son válidas o no son válidas, ¿no? Y en el caso de ese episodio hablábamos más por un comentario que salió que partía de, no me acuerdo qué colegio de informática, que recordaba que la programación no era la función principal de un ingeniero informático, ¿vale? Y vamos en este sentido que no al revés, ¿no? Que no los ingenieros no debieran programar, que es un poco diferente, ¿no? Y no sé, no sé. Yo las prácticas de ingeniería informática las podía hacer en casa, en mi ordenador y no pasaba nada. Correcto. Lo dejo ahí. Sí. Y que la realidad... Las de medicinas y las haces en tu casa. Te miran raro como poco. Te miran raro. No solo eso, sino que la realidad, dijera lo que dijera ese colegio de ingenieros, que me acuerdo, la realidad es que la mayoría de los ingenieros que salen de las facultades trabajan programar. Sí, esa es la realidad. Ahí, claro, ahí puede ser que también el colegio de ingenieros diga, bueno, vale, vale, que el 80% estéis trabajando de programadores, no quiere decir que la carrera quizá vaya enfocada para otra cosa. Lo que pasa es que la gente pues no lo hace, porque ¿para qué me voy a meter? Pues si hay trabajo de esto, que es más entretenido que yo que sé, que otra cosa que calcularla, ¿no? Que hacer motores de cinemática de no sé qué. No lo sé. Es complejo el tema, sí. Es complejo. Y nada, nos queda de iVox, nos queda un comentario de Wilmer Quintero Varela, perdón, que dice la mejor compañía para esperar que termine un despliegue en IBM, ¿vale? Nos lo pone del episodio 64 Multiverso Tech. Gracias, Wilmer. Y tenemos un comentario en la web, ¿vale? Que a veces la reviso, no me acuerdo casi nunca, a veces la reviso. Y Julio nos pone, saludos, me gusta mucho este podcast y disfruto del tono humorístico con el que lo producen. Una nota, me pasa siempre que al tratar de reproducir el podcast a través de Google Podcast da error. Debo descargarlo para poder oírlo. Un fuerte abrazo. Y también nos dice de vuestro episodio que nosotros los programadores, sobre todo los del backend, tenemos el gusto del diseño y del UI UX allá donde nunca pega el sol. Algunos más que otros. Pero sí. Y eso me parece, bueno, hemos recibido más de una queja de Google Podcast, pero yo no sé qué hacer ahí porque lo hace solo, ¿sabes? Google. Tiene el stream, ¿sabes? Tiene el XML y él se lo guisa y él se lo come, no sé. Tampoco sé de dónde quejarme. ¿Leíste en alguna ocasión la reseña que tenemos en Apple Podcast? ¿Tenemos una nueva reseña? Pues de 16 de enero de 2020. Sí, diría que sí. Vale, vale. Es que como es Apple Podcast ahora, ¿sabes? Pero estamos en junio. Para mí es como estar ahora mismo en febrero, ¿sabes? O sea, yo llevo tres meses muy malo. No ha pasado el tiempo. No, no. Yo, vamos. O sea, tengo el ordenador a los pies de la cama. No te digo más. Bueno, pues ya estaría. Yo, este episodio ya lo hemos acabado. Entonces, el nombre del episodio, ¿qué os parece? Ah, sí. Yo ya le he puesto. Yo ya le he puesto. Perfecto. Contén todo. Vale, pues se queda ese. ¿Qué mundo es el del CSIS? Pues nada, muchas gracias a los dos por haber venido y contarnos cosas. Misterios. Y también, pues gracias a las oyentes y los oyentes del programa, estamos publicando con menos frecuencia. Pero bueno, es lo que hay. A Juanjo le toca hacer muchas guardias últimamente. Y no está disponible. Y nada, ya poco a poco vamos a recabrar el ritmo, ¿vale? A ver si es verdad. A ver si es verdad. Pues nada, un saludo a todos y hasta luego. Chao. 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 Exit is a red deal Synthetic gut Chemical experience Emotionally illness Fates of paranoia Fates of paranoia